Que te lleve Dios Y ese tal vez me sepa comprender Tengo un corazón sobado Y en las borracas del amor me río siempre del dolor Ya lo ves, me he resignado Se va con vos otra ilusión que cobijó mi corazón Yo no te reprocho, ni procuro enterrecerte Ni pretendo que me tengas compasión Cayo y me resigno, pero un día llueve de verte Bendigando la limonía del perdón Que te vaya bien Si reíte como yo Y cuando el cruel destino material Reí que con la risa Si aleja el mal no te olvides Lo que fui pa' vos Tengo mi vida entera Pero pa' qué Se vos no lo vales Tengo un corazón sobado Y en las borracas del amor me río siempre del dolor Ya lo ves, me he resignado Se va con vos otra ilusión que cobijó mi corazón Yo no te reprocho, ni procuro enterrecerte Ni pretendo que me tengas compasión Cayo y me resigno, pero un día llueve de verte Bendigando la limonía del perdón ¡Gracias! 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 S,ificación! Gracias.